George Clooney pensó en quitarse la vida para escapar del dolor. El mismo papel que le dio un Oscar le provocó una lesión que suena irreal, pero logró salir adelante después de recibir un inusual consejo. En 2005, George Clooney disfrutaba de un éxito gigantesco. Era considerado el hombre más sexy de todos. La franquicia de La Gran Estafa tenía encantado al mundo, y además acababa de estrenarse como director con una película que la crítica amó. Clooney no sabía que su primer Oscar estaba en camino, pero con él vendría una de las experiencias más traumáticas. Él fue la estrella de la película siriana, en donde interpretó a un agente de la CIA. En una escena de la película, su personaje está amarrado en una silla, y lo golpean hasta tirarlo al piso. George estaba mareado, no podía ponerse de pie, y pensó que le estaba dando un ataque. Lo que en realidad pasó fue que al caerse se rasgó la cubierta de la columna vertebral, conocida como dura madre. George fue llevado de emergencia al hospital. Él pensó que tal vez tenía un problema de sinusitis, porque un líquido le chorreaba de la nariz. Cuando el médico lo vio, supo de inmediato qué le pasaba. Le dijo que eso que le salía de la nariz era líquido cefalorraquidio. Para corregir las dos rasgaduras que tenía la dura madre, fue necesario operarlo durante 12 horas. Y ahora el actor hasta le da risa que eso haya ocurrido justamente en Nochebuena. Por fortuna, la operación salió bien, pero ese no fue el fin de los problemas de Clooney. Él tuvo que pasar tres semanas completamente inmóvil, con problemas de memoria y en una tremenda agonía. Estaba acostado en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo, incapaz de moverme, con dolores de cabeza que parecían ser un derrame cerebral. Y por un corto periodo comencé a pensar, tal vez tenga que hacer algo drástico. George ha explicado que no era que él quisiera terminar con su vida como tal. Más bien, que el dolor era tan grande que pensó que no habría forma de volver a tener una vida normal con él. Empiezas a pensar en términos de que no quieres dejar un desastre. Así que piensas en ir al garage, subir al coche y encender el motor. Pero nunca pensé que llegaría a eso. Estaba en un lugar donde trataba de descubrir cómo sobrevivir. Cuando lo dieron de alta del hospital, George se fue a casa con una gran cantidad de analgésicos. Mientras los tomaba, se dio cuenta de lo fácil que sería terminar con una adicción. Así que decidió tirarlos por el inodoro y buscar una alternativa para el manejo de su dolor. El actor recibió un consejo que no hizo desaparecer las secuelas de su accidente, pero sí lo ayudó a dejar de pensar que ya no podría hacer nada con su vida. Clooney se sometió a otra cirugía que le ayudó a disminuir las secuelas, pero él todavía padece de dolores de cabeza ocasionales. A pesar de todo, George nunca se arrepintió de haber trabajado en Siriana, y ese papel fue el que le dio su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto. ¿Qué piensas sobre lo que ha tenido que superar George Clooney?